Cicerone es una presentación de Macromercado. Cuanto más compras, menos pagás. Continuamos visitando Venecia, esta ciudad que tiene que cruzar el Puente Rialto y perderse entre lo que es las callecitas de esta ciudad. Hay un circuito de los barrios de Venecia que es promovido justamente como la Venecia Escondida y vale la pena realizarlo, ya sea caminar entre sus islas, entre isla e isla. También tienen que recorrer lo que es el famoso Gran Canal a bordo de los Vaporetos que son nada más y nada menos que el transporte público que tiene la ciudad. Es una experiencia imperdible que solo aquí la van a poder experimentar. Y como parte de una visita a Venecia hay que visitar el Puente Rialto y perderse entre las calles de Venecia. Esta es una ciudad turística por excelencia y la experiencia de almorzar en cualquiera de sus restaurantes, tomarse un trago frente a los canales o simplemente un café en sus terrazas. Es una experiencia perfecta por sí misma. Dime qué hacemos entonces, si mudas tu ropa a mi closet, dime tú por qué yo no sé, lo único que yo sé es que si tú me dices ahorita que me quieres a tu lado, qué lindo sería, si tú con esa boquita ya me tienes embobado, yo te besaría pero no me... Una cosa bien interesante del circuito que nos llama la atención siempre es que estos circuitos que normalmente hace, por ejemplo, en este caso, el valforeto número 2 que es en el que estamos nosotros navegando. Es un circuito que va alternando paradas de izquierda a derecha. En este caso estamos cambiando de sentido justamente para recibir pasajeros que van subiendo y bajando. Como ustedes ven, bueno, la gente va con sus valijas, se traslada, incluso hay servicios que los llevan desde el aeropuerto también hasta la zona de la ciudad y después la gente se mueve en estos servicios públicos. No son los servicios más cómodos, hay que estar luchando con la barriga, con muchísima gente que va ahí bien. Imagínense, miren lo que es esto. Digo, esto es muy lindo para hacerlo como una experiencia, yo les diría turística. No se los recomiendo para hacerlo como un uso de traslado de viaje normal porque hay que estar luchando con las valijas de una manera infernal. Pero bueno, también es la única manera de llegar hasta los hoteles si se quieren instalar aquí en el propio Chiquelago, ¿no? Tengan en cuenta que son 118 islas que están unidas por más de 400 puentes, 454 es la información relevada hasta la fecha y son todos puentes que permiten de alguna manera unir todos los barrios y toda la zona. Pero es tremendamente complejo y bueno, ahora existe tecnología satelital para poder aplicar en un teléfono y llegar de un lugar a otro. Pero hace unos años que teníamos que solo movernos con un mapa, era realmente difícil moverse por Venecia. Ahora, las imágenes, ¿no? Un encanto, impresionante. Bueno, otra de las ventajas que tiene el viajar en este Vaporetto, que este recorrido justamente que yo les estaba recomendando, que es el número 2, es el que hace el Gran Canal. El Gran Canal, que tiene casi 4 kilómetros de extensión, tiene justamente la característica particular de concentrar en ambos laterales las principales estructuras de los palacios más importantes de Venecia. La característica de ser la ciudad más antigua y lujosa que tiene Europa. ¿Por qué? Más antigua, porque estamos hablando de una ciudad que comienza por allá, por el 490 después de Cristo. Se termina desarrollando con un nivel realmente exponencial para la época, entre el siglo XIV, XV y XVI. Y se mantiene con esta estructura edilicia y lujosísima que ustedes están observando. Y a lo largo del Gran Canal, que vendría a ser la principal avenida de la ciudad, por supuesto que se encuentran las estructuras de los palacios más importantes. Entonces, este paseo que estamos haciendo nos da esa posibilidad que realmente es fantástica. Así que un preciosísimo paseo y, si andan con tiempo, les recomiendo una paradita en el Rialto para ir al mercado del Rialto. Mercado que existe desde que existe la ciudad. Comienza básicamente como un mercado de venta de productos frescos y de pescado. Y hasta el día de hoy se mantiene justamente como el área de proveeduría de venta de mariscos y productos frescos, pero se ha sumado todo un área de frutas y de productos de souvenir en los laterales que hace que sea un mercado muy turístico actualmente. Venecia es una ciudad pequeña, por lo que le recomendamos que la recorran caminando, sumando algunos tramos por los canales que son muy fáciles de recorrer en el Vaporetto. Una buena versión de transporte público fluvial que se puede realizar en varias paradas. Es muy sencillo porque son dos islas separadas por un gran canal y después todas comunicadas por cientos de puentes. Es realmente atractivo caminar por aquí. A partir de octubre comienza a darse el fenómeno de la marea alta y es usual que cuando usted camine por este lugar donde nos encontramos, que es la Plaza San Marcos, tenga que hacerlo por pasarelas. Por eso nosotros le recomendamos que traten de viajar en periodos como marzo, abril, mayo, julio, agosto, septiembre. Son las mejores fechas para hacerlo hasta principios de octubre. Así que nosotros continuamos disfrutando y recorriendo Venecia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!